¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Bien! 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 Hoy estamos acá con el siguiente video, con la tercera parte de... Soy olvidado de Fortuna 2, y bueno, disculpen si me estoy agarrando la garganta, el cuello, que me está duriendo, lo tengo inflamado, me parece, y bueno, nada, te mando un beso y un abrazo bien grande, y bueno, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Bien, a ver, vale, ¡perfecto! A ver... Vale... Bueno, pero acá no hay nada, ¿no? Acá hay algo, no... Tenemos a nuestro... a nuestro amigo... ¿Qué pasa si te mato ahora, eh? A ver... Vale... ¡Ajá! La llave está aún ahí, no sé qué carajo decía... ¡Ajá! La llave está aún ahí, no sé qué carajo decía... ¡Ajá! 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 Ahí... ¡Uh! Suenan las alarmas, suenan las alarmas... Tengo que tener cuidado... Ahí... Vale... Vamos... Esto es una masacre, señoras y señores... ¡Voy a arrancar el auto, la puta que se parió! A ver... Vamos... ¡Uh! Dale... ¡Qué quilombo que estamos haciendo, la puta que... ¡Apura! ¡Eh! ¡Apura! ¡Apura! ¡Eh! Nosotros vamos caminando, eh... O lo tomamos el colectivo acá... ¿Eh? A la quina, que pasa uno... A ver... Dale... Vamos... Tenemos que tener atentos adelante... Y atrás... Porque no sé... ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Y tratemos de hacer esto posible de imposible! Vale... ¡Dios mío! ¡Dios Mío! ¡Uff! Uy, no se abre una mierda, eh. ¡Pero! Bueno. Temer mucho esto. A ver. Vale, perfecto. Tengo que seguir disparándole. Disparándole. Vale. Tranquilo, tranquilo. Ahí. Vale, perfecto. Ahí, ahí. Tranquilo, tranquilo. Vale. Vale. Más rápido hacer brutal los vehículos. Uh, uh. ¿Y esto cómo hago? Ahí. Vale. 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 Así se ve, pero con la luz yo no llego a ver, boludo. Uh. Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. Nos grabamos acá por la duda nada más, por la duda nada más. No, que vuelva a ser todo nuevo. Ah, se te apaga, ¿no? Ah, uh. Ah, uh. Ahora está, ¿no ves que estoy hablando con los chicos? Un poco más repetuoso, por favor. Ahí. Uh, uh. Un helicóptero. Pero deja moverte. Un helicóptero. Estuvo genial. Dice. Uh. Igual... No, no me gusta nada, eh. Siento que algo malo va a pasar. Vamos. Vamos. Vale. Bien. No puedo romperle la rueda, así que... Tengo que pegarle al motor. Ok, ok. Vamos a matar a esto. Porque esto es solo. Ok. Bien. Tengo que tener cuidado. Este atagón es porque... Bueno, no sé si ustedes, pero yo tengo auriculares... Lo que suena a la derecha es a la derecha. Lo que suena a la izquierda es a la izquierda, ¿no? O sea, me puedo guiar. Me puedo guiar donde disparan y esas cosas. A donde vienen las personas. Pero bueno. A ver. Písele. Vamos. Uh. Vamos. Muere, 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 muere. Perfecto. Vamos. ¿Qué pasa, papá? Vale. Sujétala bien, doctor. Vamos, vamos. Vale. Perfecto. Seguiremos. Seguiremos. Arriba del coche. Parando. Pero yo quiero caminar. No quiero estar arriba del coche. Vale. Uff. Lo conseguimos. Vamos. Le hemos estado buscando, doctor. Ahora vendrá conmigo. ¿Dónde está su molesto amiguito? Le hemos estado buscando... Bueno. Justo aquí, amigo. Vale. Perfecto. No puedes recoger más munición. Vale. ¿Por qué no tengo arma? No lo sé. Pero creo que acá... Vamos a grabarlo. Dale. Perfecto. Guapa. Ninguno. Vale. Que algo de acá tengo que hacer? Deja de sacar el arma, boludo. Deja de sacar el arma. Deja de sacar el arma. Tuve un arma. Esta maleta mía... ¿Se te cayó? Escuchen. No tengo mucho tiempo. Tengo pasaporte para ustedes. Vídeo, doctor. Cójalo y suban al tren. Más te vale, eh. Va a tomar que todo no sea una trampa. Gracias de nuevo. Me la voy a hacer útil. Ahora, si me disculpan, yo debo marcharme. Si me ven aquí, podría en peligro la misión. Buena suerte. Hasta que nos veamos de nuevo. ¿Tú qué haces aquí? Ocultar arma, dice ahí arriba. Vale. Vale. Ocultar arma. Vale. Creo que tengo que venir a hablar con este chabón. Que está acá. Los papeles, por favor. Aquí está. Tiene. Muchas gracias. Muévase. Ah. Muchas gracias, señor. Cau, cau. El gordo no viene? Bueno. No. Ah, sí. Bueno. Ah, misión fallada. El doctor no ha sido capturado. Ah, vale. Tengo que pasar esta misión sin que me descubran. Ni por ningún otro motivo. Vale. Perfecto. Me voy. Bye. Está cerrado. Vale. Bla, 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 bla. Sí, dámelo. Cierra la puta boca y déjame llevar eso. Ahora mismo. O te disparo. Todavía hablando en serio. Pu, pu, pu. Bueno, gracias. Gracias. Adiós. ¿Sabes qué? Lo voy a grabar acá si no tengo que hablar con vos de nuevo. A ver. Ya, ya. Vale. Oculta el arma. Vale. Perfecto. Vamos a ocultar el arma. Vámonos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No puedo ir ahí, así que vámonos. A ver. Papeles. Papeles, por favor. Aquí tiene. Todo está en orden. Gracias. Muévese. Vamos. Acá. Acá no sé qué hacer. Lo voy a grabar. Y voy a... Uh, tengo dos pistolas como Lara Croft. Como Lara Croft. Uno. Uno. Ahí. Vale. Matar sin que me vean. Uy. Perfecto. Perfecto. Como que este brazo tiene más músculo, ¿no? Hasta mierda. Vámonos. ¿A dónde tengo que ir? No lo sé. Igual voy a guardar la pistola. Eh... Coso, por la duda. Está cerrado. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Acá. Acá no. Acá tampoco. Decía que me suba al tren. Pero... Pero tengo que... A ver. Una puerta... Acá. Mierda. Apulemonos. Vale. Perfecto. Vamos al tren. Hola. 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 Algo menos. ¿Puedes subirte al tren, por favor? Gracias. Eso estuvo cerca. Pero debemos poner este tren en marcha. Si se va a la hora prevista seguro que nos cogerán. Veré qué puedo hacer. Y... Vamos al coso. pero esa era la sala de control no, 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 no vale, no tengo que dejar que me vean uy, ¿de aquí? vale por acá me parece que estaba, ¿no? vale, sí muévete, 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 go, go, go y lo voy a grabar por allá, eh, poquete veré que puedo hacer para caerá lo grabamos por la duda y lo vamos quiero matarlo porque voy a tener ¿qué? vale, perfecto hay un pedacito de carne a ver la sala de control tiene que estar en algún lugar que no haya nadie, eh acá debe haber alguien para matar porque no quiero que la sala de control esté vacío ay, 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 ay acá hay una puerta que no hay nada vale a ver, la sala de control eso no hay un mapa, no hay nada, ¿no? a ver no hay mapa, no hay nada así que puede que esté abajo a ver acá mmm hola, sí está todo cerrado, señoras y señores y eso y eso debe significar que acá no es a ver a ver acá eh ¿dónde está la sala de control, señores? señores ahí esta parte no porque esta parte es la que regreso no creo que esté para acá la no, lo dudo mucho bueno, acá está el baño a ver por acá había una puerta, ¿no? la puerta oculta a ver a ver che, ¿dónde está la sala de control? a ver mmm dios mío ¡dónde está la sala de control! ¿dónde está la sala de control? a ver ah dios mío, dios mío esta puerta es la que es donde venimos esta puerta está cerrada esta puerta es donde hemos salido hace un ratito y esta puerta y esta puerta a ver mmm seguro que es una pelotude pero no lo veo capaz es una palanca y no lo veo a ver a ver por por a ver hay que ver bien acá acá no hay nada absolutamente nada tiene que ser arriba, boludo, porque a ver una palanca algo acá tiene que haber algo, boludo, porque no puede ser que no lo esté viendo saltar saltar, no puedo saltar a no ser no no, 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 no puedo acá no hay nada acá no hay acá no hay regreso arriba no hay absolutamente nada ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? a ver ¿lo voy a grabar? está todo no hay mierda mierda joder vale vamos vamos a ver la sala de control muchachos vamos vamos ¡Vamos! ¡Tengamos cuidado! ¡No me animo! ¡No me animo! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No pasa nada! Lo tengo guardado justamente ahí, en ese mismo momento. Yo mío... Bueno, bueno, bueno... ¡Ahí! Vale, perfecto. Pues... ¡Ahí, por favor! ¡Hello! ¡Uh! ¡Vamos! Vale, perfecto. ¡Ah, la mierda! ¡Te ganaste un Oscar! A ver... Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vale! Vamos a hacerlo... Esta parte lo vamos a hacerlo rápido. Porque si no me ven... Este me va a ver, este me va a ver... Vale. Debería esconder el cuerpo, diría yo, porque me van a ver. Va, no me van a ver, me van a descubrir. ¡Qué diferente! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿De vuelta acá? A ver... Hay algo que no debo estar viendo... Vamos a explorar bien abajo... La sala de control. ¿Dónde viene atrás la sala de control? A ver, por acá abajo... Explorando bien... No... No, señores y señores... Arriba tiene que ser... A ver... Hay una calera por acá... ¿Aca se puede subir? No... Vale... Vale, señores y señores... Estoy perdido... Ahí abajo está abierto... Hay una puerta o algo por acá... No... Vale... Acá hay que revisar todo, eh... Hay que revisar... Todo... ¿Esto se abre? No... No tenés pinta de que se abre... Allá hay puertas, así que... Vamos... Aunque... Puedo hacer esto, eh... Vale... A ver... No... Está todo cerrado... Está todo, 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 todo cerrado... Está todo cerrado... Vale... Joder, tío... No... Me veas... Vale, ahí está el tren... Eh... ¿Dónde...? Carajo... Está... ¡De vuelta acá, boludo! A ver... La sala de control... Ya sé que vine para acá, pero... Hay algo... Hay algo que me estoy perdiendo, boludo... A ver para acá... Tostiii... Oh, ya... Vale, ahí está la sala de control... No me veo... Por casualidad... A ver... Vale... Bien... No puedo recoger esta arma... Si esta no es la sala de control, entonces... Vale... Activo... Activado... Bueno... Corremos... Corramos el tren... Corramos el tren... Se me va el tren... Y se me fue el tren... Vale... Tarjeta de embarque... Por supuesto... Las tengo justo aquí... Continúe, entonces... Puede relajarse, doctor... Ahora estamos seguros... Siéntese y disfrute del viaje... Sean... No te puedo agradecer... Lo suficiente... Que me hayas sacado de ahí... Creía que servía a mi país... Al colaborar... Con... Pero ahora... Me doy cuenta de que... Que nada bueno... Puede salir en su experimento... El mejor miedo... De ayudar a mi pueblo... Es asegurarme... De que el mundo... Sepa de que está pasando aquí... Y vamos a poner fin... A esto... Estoy seguro de que fue una decisión difícil... Pero está haciendo lo correcto... Lo correcto... Lo correcto... Ojalá fuese así... Para mi país... Soy un traidor... Pero nunca podré volver a... O sea... Ok... Ok... Pero no soy un traidor... ¿Verdad? Doctor... ¿De verdad? No te preocupes... No te preocupes... Por mis quejas... Sean... Estaré bien... Ojalá mis antiguos camaradas... Se dieran cuenta... De las consecuencias... De lo que están haciendo... La mayoría... Ni siquiera entiende... El potencial... Destructivo... De las armas... Que están creando... Ojalá mis antiguos camaradas... Millones de hombres... Mujeres... Y niños... Podrían morir... Hasta tan solo apretando un botón... ¿Cómo se puede ganar... Con una guerra... De la que nadie sobrevive? En cualquier caso... ¿Cómo se podía ganar... Una guerra? Esos hombres son... Deliciosos... Y egoístas... Dispuestos a vender... Su conocimiento... Y experiencia... Al mejor postor... ¿No se dan cuenta? No... Supongo que no... Por eso tuve que escapar... Vale... Con su ayuda... Doctor... Puede salvarse... Muchas vidas... Exacto... Exacto... Muchas vidas... Hay grupos terroristas... De todo el mundo... Que matarían... Por la información... Que hay en mi cabeza... Y si hay... Armas biológicas... Caen en manos equivocadas... Nadie está seguro... No podría... Vivir conmigo mismo... Si permitiera... Que eso ocurriera... Voy a decirle... A su gente... Todo lo que sé... Hombres... Fechas... Lugares... Todo... Solo... Puedo desear... Que encuentre... Una manera... De detener... Estos experimentos... Y desarrollar... Medidas... Contra... Ellos... Podemos... Y lo haremos... Se acuerda... Del brote... De... En... Venga... Venga... Creo recordar... 68 personas... Murieron... Junto... A cientos de animales... Su sangre... Mancha... Mis manos... Estaba... Desarrollando... Una combinación... Extremadamente... Mortal... De cuatro tipos... De... Carbunco... En un laboratorio... De armas... Cercano... En los... Uruales... Nuestro... Protocol... De seguridad... Estaban... Aguantar... Comprometido... Y no podíamos... Hacer nada... Para detenerlo... Tuve suerte... En escapar... Con vida... El gobierno... Lo llamó... Infección natural... Transmitida... Por los animales... Te puedo asegurar... Que no hubo... Nada... De natural... En ello... Tuvimos suerte... De... Contenerla... Antes de que... Antes de que... Se... Extendiera más... Debería... Haberme dado... Cuenta del horror... Que estaba... Desatando... Aún... Puedo oír el grito... Aún... Oigo los gritos... Que Dios... Me ayude... Sean... Que... He hecho... Me perdí toda la... A la mierda... Que... Era como un zombie... Eso... Era como un zombie... Eso... O sea... No sé... Pero como que... Era un zombie... Eso... Como que estaba muerto... Después... Como... No sé... Pero estaba... Era un zombie... Eso... Vale... Vale... Señores y señores... Bueno... Lo dejamos acá... Espero que te haya gustado... Si te gustó... Si te gustó... Gracias por estar conmigo... Un día más... Y bueno... Acá te voy a dejar un vídeo... Que tal vez no hayas visto... Y acá te voy a dejar el logo del canal... Para que te suscribas... No te pierdas ningún contenido... Y bueno... En la descripción del vídeo... Te voy a dejar todos los links directos... En mi página... En mi Facebook... Todas esas boludezas... Que no son boludezas... Y bueno... Gracias por todo... Y nos vemos en el próximo vídeo... Bye...